Mucha alegría porque nos encontramos en la localidad de GAN, Partido de Salto, para realizar el acto de entrega de viviendas a vecinas y vecinos, que pronto van a convertir en hogar junto a sus seres queridos. Desde 1994 que no se construían viviendas en GAN. Y hoy estamos celebrando este gran día. ...4 netbooks del Conectar Igualdad con Herencias Chicas y Chicos de las Escuelas. Escuela de Educación Secundaria Grevia Número 1. ¿Dónde están? Escuela de Educación Secundaria Número 8 de Inés Hildar. Escuela de Educación Especial Número 501, Portal de Esperanza. Anexo 1 de la Escuela Secundaria Número 3 de Verdier. Extensión de la Secundaria 5, La Invencible, extensión 2050. Y la Secundaria 7 de Arroyo Dulce. Ahí están las chicas y los chicos. Se encuentran presentes. El señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El señor Intendente de Salto, Ricardo Alessandro. La señora Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. Y el señor Jefe de Gabinete Municipal, Camilo Alessandro. Agradecemos la presencia de autoridades municipales, provinciales, legisladoras y legisladores, intendentes de la región, a Carlos Nolesi, el delegado del pueblo, a integrantes de la comunidad educativa, alumnas, alumnos, y toda la comunidad que se acercó a acompañar. Ahí lo llaman. Para comenzar, en este día de tanta felicidad para las familias, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del Intendente de Salto, Ricardo Alessandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. A todos y a todas. Un día muy emotivo. La verdad que fue un día muy emotivo, porque en GAN, 94, 96, con Valito Romá, que no se hacía una vivienda. Hicimos 12 viviendas, con mucho sacrificio. Gracias al esfuerzo mancomunado de todos. Por supuesto, nuestro gobernador, que siempre nos da la mano, Silvina, que está presente, que hoy no me acordé de ella, pero que sí mucho la recuerdo. Los intendentes que están presentes, gracias a ustedes por venir. Al Ministerio de Educación, que está presente. Gracias al Ministerio de Educación. Gracias a los concejales, los veo ahí en primera fila, firme como clavo de techo. Gracias, concejales, también. Y a todos los chicos que de una u otra manera están participando de este hermoso acto, porque una es su estación que nosotros tenemos la esperanza que va a traer mucho más obras a GAN, de las que tenemos en este momento, va a radicar de alguna obra más, porque la energía va a ser más que suficiente. Más estas 12 casas, más estas 12 casas, que realmente son una maravilla. Gracias al constructor que está allá atrás. Esperemos no tener problemas con las casas, pero creemos que no vamos a tener problemas. Una mención muy especial al Ministro de Infraestructura, a Catopodis, a Gabriel Catopodis, gracias a Catopodis por estar presente. Y a la querida asesora de gobierno, Cristina, Cristina Álvarez Rodríguez, gracias por estar presente también, que siempre nos acompaña. Así que bueno, un día completo hoy. Inauguramos ruta, inauguramos casa, ¿qué más le podemos...? Anunció el camino tan sonado de Verdier, tan sonado de Verdier, lo anunciamos también. Y ahora vamos a estar presente acá para la entrega de las casas. Gracias, Gobernador. Gracias porque es una maquinita de trabajo. La verdad que es una maquinita. Ayer estuvimos en La Plata con usted y la verdad que fue una reunión muy positiva, hablando siempre de gestión, siempre acordándonos de trabajo. La verdad que es importante. Y ahora acá. Pero esto se puede lograr, digo lo último que digo, para no ponerme pesado. Esto se puede hacer porque estamos provincia y municipio juntos. Y porque en municipio tenemos gente que trabaja mucho. Gracias Camilo, mi jefe de gabinete, que está presente permanentemente. Y gracias a todos aquellos que de una u otra manera están presentes todos los días para que esto sea una posibilidad. Así que, Gobernador, Silvina y todos los presentes, muchas gracias. Que disfruten las casas y ojalá podamos hacer muchas más casas, que son importantes porque la gente las necesita. El pueblo crece y las casas también se necesitan. Gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es muy breve, hay mucho sol, esperemos que nadie se deshidrate. Para nosotros es una enorme felicidad hoy en día estar haciendo la entrega de estas viviendas, pero todo lo que se ha venido haciendo en el distrito, que es mostrar que hay un Estado presente, básicamente. Y ese Estado presente es para que la cara de cada uno de ustedes refleje mayor felicidad, mayor bienestar y por supuesto mayor expectativa en el futuro. Para eso es un Estado, ¿sí? Hoy está muy debatido, muy cuestionado el Estado. Tenemos un presidente que dice que es el topo que vino a romper el Estado desde adentro. Y la verdad que nuestro Gobernador lo que nos pide todos los días es que seamos más exigentes nosotros con nosotros mismos, con nuestros colegas del gabinete, que trabajemos mucho con los intendentes articuladamente, coordinadamente, para que ese Estado que ustedes necesitan sea mejor, sea más eficiente, les pueda dar más respuestas, para que sea más rápido en las respuestas. Así que, la verdad que mucha felicidad de que en este día que ustedes reciben esta llave, nosotros seamos parte de esa felicidad. Agradecerle enormemente al Intendente, que hoy calculo que se puso esa remera por mí, de esos colores, muy bien, muy bien, ahí, muy bien ahí. Ya lo trajimos para este lado también, del fútbol. Pero bueno, agradecerle porque la verdad que desde que asumí yo en diciembre que el gobernador me dio este mandato de hacer viviendas para la provincia de Buenos Aires, es la tercera vez que estoy en el distrito y siempre laburamos muy bien con todo el equipo. Y decirles que para que el Estado esté presente de esta forma, con todos estos instrumentos, estos elementos, estas políticas que estamos desarrollando, es porque efectivamente hay Estado que articula, pero también hay empleados públicos que trabajan mucho para eso. Hoy el empleado público es un empleado público que está, la verdad, muy castigado desde el Gobierno Nacional, por supuesto, con los despidos, pero además también atacado en su dignidad y yo en eso quiero agradecer en particular a los empleados públicos del Ministerio de Hábitat, del Instituto de la Vivienda que hacen un esfuerzo diario, pero en ellos a todos los empleados públicos de la provincia y del país. Muchas felicidades, disfruten su casa, cuídenla, es de ustedes. Muchas gracias, Ministra. En este día de tanta alegría vamos a escuchar las palabras del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, habla para las y los vecinos de GAN, Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Decía recién el Curita, un día hermoso, un día espléndido, un día perfecto, porque estamos en una de las tantas, tantísimas localidades del interior de la Provincia de Buenos Aires, en nuestros pueblos, hoy en GAN, 700 habitantes en GAN. Fíjense que nos sirve un poco de disparador de varias discusiones, de varias polémicas que están hoy bastante de moda, yo creo que con poca respuesta, pero si me permiten, yo quiero polemizar un poco, tengo que aceptar una tendencia a hacerlo, pero sobre todo cuando las cosas que se dicen son en el fondo tan crueles y tan falsas. Nos dicen que todo lo soluciona el mercado. Y yo quiero volver sobre esto porque hoy entre las tantas cosas que hicimos inaugurar una ruta que no está prohibido, pero imagínense que para que haga la ruta 32, esos 30 y pico de kilómetros tan esperados, tan necesarios, para que los haga un privado, tiene que cobrar peaje. ¿Cuánto peaje tiene que cobrar a los que circulan, a los que van y vienen camino a localidades de vecinas o para Santa Fe que vamos a hacer también? ¿Cuánto tendría, cuánto tráfico tendría que haber? Fíjense que por ejemplo la Panamericana, las grandes rutas más transitadas, el peaje no alcanza ni para hacer las obras y el peaje hoy está prácticamente impagable. Así que es mentira que eso lo puede hacer un privado. Yo lo escuchaba al presidente Milley mintiendo tanto, hoy inauguramos un puente también y alguien le preguntó porque él dice cero obra pública, eso se tienen que cargar los privados y le dice bueno, pero si se necesita un puente, ¿qué él lo va a hacer? Bueno, que junten plata, que junten plata a los vecinos y vecinas, que hagan una vaquita, que pasen la gorra y hagan el puente. No existe. No sé si nos toma todos por tontos, si esto es por la complicidad que tiene, que nadie le pregunta nada porque solo va con periodistas amigos o si lo más triste de todo, capaz se lo cree, capaz es tan ignorante y tan desconocedor de cómo funciona la realidad, de cómo funcionan las provincias, de cómo funciona el interior, que cree que la obra pública que no hay me acaban de pedir en una escuela, me acaban de pedir la ruta, me acaban de pedir que eso no se hace porque los vecinos son tacaños o no se organizan. Estábamos hoy mirando obras que salen, fíjate, 3.000 millones de pesos, el acceso a Bernier, 3.000 millones de pesos. A ver, ¿por qué no se hacen los vecinos de Bernier el acceso de 3.000 millones de pesos? No pueden pagar la luz y el gas que les cobra Milley. Yo le digo a Milley, no lo hacen y menos todavía con lo que hizo Milley, con los alimentos, con los remedios, con la nafta, con la luz, con el gas. Ya es, era mentira antes, pero con lo que hizo Milley ya es una falta de respeto. Y fíjense que hay que decirlo con todas las letras porque si no, tal vez, alguien cae en esta mentira que el problema es el Estado, de que hay que erradicar el Estado, dinamitar el Estado, estas casas. Hace 30 años no se hacen casas y hay necesidad habitacional. ¿Qué les quiere decir Milley? ¿Qué son vagos, perezosos, tontos, que no hacen las casas? No. El problema que hay en la Argentina y en el mundo es mucha desigualdad. El sistema capitalista, nuestro sistema, funciona con mucha desigualdad. Hay muchos, 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 muchos que no ganan lo suficiente y un puñado muy chiquito que gana un montón. Yo miraba los números de Estados Unidos en el último tiempo que hubo elecciones. se concentró el 1% de la población de Estados Unidos tiene la misma riqueza que el 65%. Fíjense la desigualdad que significa esto. Grandes millonarios, grandes empresarios, de un lado, trabajadores, pequeños empresarios que no tienen los recursos del otro. Entonces yo estoy dispuesto a discutir esto porque es mentira, no va a pasar nunca. No es un tema de culpar a los vecinos que por qué no hacen la obra pública. Miren lo que tenemos acá. Esta estación transformadora. Esta estación transformadora hoy en GAN tenemos 700 habitantes. Si quiere erradicarse una empresa más de aquella, la semillera, quiere ampliarse, no puede porque no hay energía y ya suficiente tiene con la inversión privada para su negocio. Traer la línea, poner el transformador no lo puede hacer un privado. no lo hace en ningún lado del mundo. Para eso, para llevar igualdad y para llevar desarrollo, para llevar salud y para llevar educación, en todo el planeta hay un solo actor, hay un solo protagonista y se llama Estado. Y se llama Estado. Educación pública, salud pública, no es un invento argentino ni del peronismo. La vivienda, 12 viviendas, me dicen, hace 30 años que no se hace vivienda y se necesitaba. Bueno, el costo de la tierra, el costo de la vivienda, lo saben bien, no todos lo pueden afrontar. Hay algunos que pueden tener 10 casas, 100 casas, y hay otros que no pueden comprarse el techo propio en toda la vida. Entonces, hay un sector sobre el cual, si no se actúa con política pública, si no se busca la igualdad, si no se distribuye a través de los mecanismos del Estado, y bueno, se quedan siempre afuera y cada vez peor. Y cada vez peor. La vivienda, la estación transformadora que va a permitir si los pueblos de la provincia de Buenos Aires, si no tienen energía, si no tienen las rutas, si no tienen el acceso, y bueno, se quedan pequeños, y recién hablaban los chicos que recibían la computadora. Todos, si no entendí mal, Eugenia, no tienen computadora. Y no es que el mercado no te permita solucionarlo, podés ir y comprar. Se necesita, sí, es importante, sí, hacia el futuro, sí, la familia, los padres quieren, sí, pero no pueden por una cuestión económica. Entonces, el que no llega, se queda afuera, no tiene las mismas oportunidades, y después viene un liberal o un anarcocapitalista y dice, es culpa tuya porque no te esforzaste, pero si no tuve los elementos. Si nací en un pequeño pueblo muy lejos de la universidad, aún siendo pública, es un gran esfuerzo. imagínense si nos sacan la universidad pública. Imagínense si nos sacan las escuelas agrarias, porque no es la primera vez, eh, Vidal cuando fue gobernador a 37 escuelas agrarias cerró porque no eran rentables, ¿no, Pablo? No eran rentables. ¿Y cómo va a ser rentable una escuela agraria? ¿Cuál es la cuenta que hay que hacer? ¿Cuál sería la cuota que hay que pagar para una técnica, para una agraria, para una escuela especial, para una escuela de islas? No hay una cuenta económica ahí de costo-beneficio. Hay una cosa distinta, se llama igualdad, y se llama, yo sé que le molesta mucho al gobierno actual, pero se llama justicia social. Que pensar en todos y todas. Obviamente, falta un montón. Esta computadora, el Conectar Igualdad Bonaerense, bueno, el Conectar Igualdad nació en el año, ¿qué fue? 2000, 2010, en el gobierno de Cristina. 5 millones de computadoras en toda la Argentina. Pibes y pibas que accedieron a la posibilidad. Después, me enteraba el otro día, lo cuento porque no sabía, sabíamos de elegante que empezó con el Conectar Igualdad. Ahora el otro día me enteré, Niki, Nicole, muchos de los pibes y pibas que hoy llegaron a ser reconocidos internacionalmente, empezaron de una manera, y si no tenían las posibilidades de los recursos, probablemente nos hubiéramos perdido a talentos, talentos que están acá, que si no tienen la computadora, no pueden hacer lo que es su vocación, o si no tienen la universidad, ahí hago una nota al pie, no los vamos a dejar cerrar la universidad pública, no los vamos a dejar. Y la verdad que es un esfuerzo muy grande, creo que además de las cosas que hacemos hay que explicarla muy bien, porque empiezan, bueno, la vivienda es un privilegio, ¿de qué están hablando? La estación transformadora, la computadora, cuando empezamos a distribuir las computadoras, nos decían, bueno, pero les regalan computadoras y después la usan para jugar, la usan para divertirse, se saben que en la provincia de Buenos Aires cuando distribuimos computadoras a pibes y pibas que no la tienen, esperamos que con la computadora estudien, que se formen, que investiguen, pero esperamos también que se entretengan, que conozcan, que se diviertan. Es un derecho. Es un derecho también, ¿por qué lo puede hacer el que tiene los recursos si otro se va quedando afuera y eso se va agravando cada vez más? Así que hoy, con la ruta, con las viviendas, con la estación transformadora, en un pueblo tan pequeño del interior, donde el Estado tiene que ocuparse porque nos faltan en muchos lugares, infraestructura, agua, cloaca, escuelas, salud, nos falta un montón. No se va a solucionar con esta política de crueldad inhumana, casi, de obra pública cero. Los que se quedan afuera son los que menos tienen, los laburantes, los sectores medios, que empiezan a sufrir, que no pueden llegar y la verdad que ese será el modelo económico que defiende mi ley, pero no es el país ni la provincia que nosotros queremos. Nosotros queremos una provincia con derechos, queremos una provincia con igualdad, queremos una provincia donde todo el que se esfuerce tenga los medios para hacerlo y pueda llegar. Así que, Curita, Camilo, muchísimas gracias por recibirnos, gracias a los intendentes que nos acompañan, a los dirigentes de la región, Pergamino, de Arrecife, bueno, de todos lados. Estamos acá en una época muy complicada donde hay un gobierno que plantea destruir el Estado y eso es destruirle el futuro a muchísimos bonaerenses, a muchísimas bonaerenses y nosotros la verdad que pensamos distinto, nos presentamos elecciones, las ganamos por 20 puntos de diferencia, así que estamos haciendo lo que nos indicaron y nos mandaron que teníamos que hacer, llevar justicia social a todo el territorio de la provincia. Gracias, Dan, todo el pueblo, más o menos, gracias a todos, falta mucho, hay que seguir laburando. Muchísimas gracias.